¡Vámonos! Para que yo no pueda verla Solo su sombra me persigue Bailando cumbia en la arena Solo su sombra me persigue Bailando cumbia en la arena Siempre le pido al Señor Ver su sombra en la arena Y así seguir destapando Esas sabrosas botellas Y así seguir destapando Esas sabrosas botellas ¡Ahora no se ve cero! Por eso duermo borracho Bendito a la botella Y al despertar solo encuentro Con su rugible palera Por eso duermo borracho Bendito a la botella Y al despertar solo encuentro Con su rugible palera ¡Cosillo! ¡Oh sí, te encanta! ¡Oh, vale! Para Coco y Mirta Un saludo muy especial Saludo a la de Mazané ¡Vale! También para Lina y un saludo muy especial Lejos oculta de mis ojos, para que yo no pueda verla Solo su sombra me persigue, bailando cumbia en la arena Solo su sombra me persigue, bailando cumbia en la arena Siempre le pido al Señor, veré su sombra en la arena Y así seguir destapando, esas sabrosas botellas Y así seguir destapando, esas sabrosas botellas Por eso duermo borracho, vendidito a la botella Y despertaré en su encuentro, con su erro que me parcerá Por eso duermo borracho, vendidito a la botella Y al despertaré en su encuentro, con su erro que me parcerá Ahí va, Carlos Cucci Parante para todos los esperados Un aplauso fuerte, a ver todos los que están acá para mí Salud para toda la gente, coliseo 890 Con lo auténtico, antillano El regreso Gracias querido amigo, gracias José Seguimos